¿Qué es el decreto de la alcaldesa? Los servicios correspondientes del ayuntamiento estudian esa posibilidad de desarrollo y la posibilidad de desarrollo a lo que yo propuse como una encuesta, una consulta a la ciudadanía fue desarrollarlo en la forma en la que se ha establecido. No hemos hecho un referéndum, no hemos hecho una votación, no estamos desarrollando ningún tipo de votos ni de referéndum, sino que lo que estamos haciendo es una encuesta, una consulta para conocer la opinión de los ciudadanos. Y por tanto, bajo nuestro punto de vista, y así me lo han transmitido en todo momento los servicios jurídicos y la secretaria general del ayuntamiento de Segovia, todo lo que se ha firmado es legal. El Partido Popular va a usar los medios gubernamentales de la Administración Central del Estado para impugnar ese recurso. No será el Partido Popular porque seguramente... El Partido Popular, saben ustedes que es un poco cobarde en ese sentido, ¿no? Siempre dice las cosas, pero luego manda siempre a otras personas o instituciones. Y yo me temo que en este caso va a hacer lo mismo, ¿no? Va a ser a través del Gobierno de España. Muchísimo. Privados por Facebook, petada. O sea, yo creo que ya no me caben más todos los mensajes que se reciben. Ustedes incluso pueden ver los que están en abierto, que ven que hay cientos de mensajes en abierto de todo tipo, ¿eh? Tampoco significa que todos los mensajes sean en sentido desfavorable a la construcción, sino que algunos son favorables e incluso algunos se meten conmigo. Que están todos ahí en abierto y no borro absolutamente ninguno de los mensajes. La IS ha tenido que enmendar ya, ¿no? Entonces no sabía cómo enmendar unas declaraciones previas totalmente precipitadas del presidente. Y sabe usted que cuando mete la pata el presidente es muy difícil reconocer que ha metido la pata. Entonces hay que buscar una fórmula más o menos de salida a esa metedura de pata, ¿no? Y entonces la fórmula que han encontrado para, de alguna manera, justificar un posible cambio de actitud de la IS es vamos a hacer una asamblea extraordinaria donde haya una exposición de las bondades del Palacio de Congreso. Que, por cierto, solamente quieren oír las bondades. No nos han invitado a los que estamos en contra del Palacio para oír las maldades, ¿no? Que eso me ha parecido también algo muy poco objetivo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!